Con recursos propios y tras una rápida acción del personal municipal, se ejecutó la reparación del evento de calle Carmen Esquina Esperanza, vía de alto tráfico de locomoción colectiva y particular. Cabe señalar que los vecinos por largo tiempo venían esperando las soluciones de problema vial, por ello dieron a conocer su malestar a través de una protesta desplegando lienzos y pancartas reclamando por el deplorado estado de la arteria. Ante el clamor de los vecinos, la municipalidad, sin corresponderle, se hizo parte de esta problemática, instalando rápidamente faenas para dar inicio inmediato a la nivelación y compactación con estabilizados para luego dar paso a un tratamiento asfáltico, dando así respuesta al requerimiento de los vecinos. Aun cuando no es de competencia de la municipalidad como servicio público, nosotros aun cuando tardíamente, pese a algunos reclamos de los vecinos y pese a que a don Rolando Rentería había dado la instrucción tiempo atrás para que se materializara, aunque sea provisoriamente, esta solución en calle Esperanza con calle Carmen, nosotros hemos venido a trabajar a terreno, me ha instruido a don Rolando Rentería para que demos una solución aun cuando va a durar un año, sin embargo vamos a disponer del plazo suficiente a objeto de que podamos conversar con el Serviu y podamos dar una solución definitiva. Este problema, este evento, como se le dice hoy en día, es impresentable para la comuna de Linares. Si una comuna como esta dice ser ciudad, tiene que comportarse como tal. Esta es una calle muy transitada, particularmente por los medios de locomoción colectiva y por lo tanto creemos que con esto estamos aminorando el problema que se generaba para los vecinos de este sector. Es una gran alegría ver que los obreros se están movilizando aquí, aunque no realmente quisiéramos ver que el Serviu. Y a pesar de todas las cartas que se han enviado, se han cateteado en diversas oportunidades y que aparezcan acá y que arreglen esto que afecta a todos los habitantes de Linares y su alrededor y gente que viene de afuera, es una vergüenza en realidad. Y que un señor que viene de afuera, un señor Ávila que nos ayude, estamos totalmente agradecidos por supuesto para que la municipalidad se hiciera presente aquí y se sensibilizara a la situación. Sobre el particular, la autoridad agregó que el municipio ha gestionado en reiteradas oportunidades la reparación de estos y otros pavimientos de la ciudad, como por ejemplo la intersección de calle Carmen con Esperanza, San Martín con Independencia, Churrillos, Quiñepeumo, desconociéndose las razones que han demorado su atención. Por tanto, las obras que estamos realizando con una duración cercana a un año están siendo ejecutadas por la unidad de proyectos y obras viales del municipio, mientras llegan los trabajos definitivos que entendemos serán a través de licitación que realizará el Serviu. ¡Gracias!